¡Suscríbete al canal! Es el mundo de luna, luna, luna. El mundo de luna. La tormenta. Ahora Simón dice, correr en círculos alrededor del agua. Simón dice, la mano en el agua. Ahora, mojarse el cabello. Yo dije, Simón dice, Júpiter. ¡Ay, me confundí de nuevo! Ahora hablo yo. Simón dice, saltar en un pie. Claudio, tú también debes saltar en un pie. Yo dije, Simón dice. Espera, Júpiter. Creo que vio algo. ¿Un trueno? ¿Viste un trueno? Es mejor que estemos dentro de la casa. Creo que se acerca una gran tormenta. Luna, ¿tú crees que habrá truenos hoy? No me gustan los truenos, porque hacen ruido. Y ya... Me dan miedo. No dan tanto miedo así. Ya sé. Subamos a mi cuarto. Les mostraré un truco para que no sientan tanto miedo. Cuando era pequeña, papá me enseñó un truco. ¿Para no sentir más rayos ni truenos? No. El truco es para que los rayos y truenos no nos asusten tanto como ahora. Cuando veamos la luz de un rayo, comenzaremos a contar así. Un trueno, dos truenos, hasta escuchar el trueno. Mientras más veces contemos, más lejos estará el rayo. Probemos. Un trueno, dos truenos. ¿Vieron? El sonido se demora cada vez más. Probemos de nuevo. Un trueno, dos truenos, tres truenos, cuatro. ¡Es cierto! ¡Luna, funcionó! ¿Pero por qué siempre se ve el rayo primero y después se escucha el trueno? Es porque... Porque... Ah, la verdad yo tampoco sé. ¿Qué estará pasando aquí? Yo quiero saber por qué el gato maúlla. Verde por fuera, roja por dentro, es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Un trueno, dos truenos, tres truenos, cuatro truenos, cinco truenos. ¡Cinco truenos! Sí, se escuchan cada vez más tarde. Pero debemos descubrir por qué aún escuchamos el rayo tan fuerte. ¿Por qué a veces los rayos y los truenos aparecen al mismo tiempo? Y otras veces escuchamos un trueno solo después de que vemos el rayo. ¿Por qué? ¿Será que algunas veces el trueno llega antes que el rayo? Creo que si hacemos nuestro propio trueno, podremos descubrirlo. Niños, es hora del experimento. ¡Sí! Tendremos que crear nuestro propio rayo y trueno. ¿Y cómo? ¡Ya lo sé! Júpiter, los platillos. Ya regreso. Júpiter, ¿por qué volviste con esa ropa? ¡Este es mi uniforme! ¡Ay, qué lindo! Júpiter, harás sonar los platillos varias veces en lugares diferentes. Y Claudio, tú usarás esta linterna para hacer el rayo. Tal vez así descubramos por qué después de ver un rayo, pasa un tiempo antes de escuchar el trueno. ¿Listos? Claudio, Júpiter, ¡ahora! ¡Eso es, niños! ¡Ahora vamos al pasillo! Ahora, abajo. Muy interesante. Pero no hubo diferencia de tiempo entre nuestro rayo y el trueno. Niños, ahora ya pueden subir. ¿En serio? ¿Descubriste algo? ¡Sí! Cuando estuvieron más lejos, el sonido de los platillos fue más bajo. Pero el ruido no se demoró en llegar. Muy interesante. Aunque no resuelve nuestra duda sobre el rayo y el trueno. Ahora solo podemos hacer una cosa. ¡Imagina! Vamos a imaginar que somos una nube muy grande. Desde allí, haremos truenos para saber qué está pasando. Pero yo no quiero hacer una nube encima de una tormenta. Eso me da miedo. No se preocupen. No se asustarán. Vamos. Sé que les va a gustar. ¡Somos nubes de tormenta! Y no tengo miedo. ¡Me gusta! ¡Estamos haciendo rayos y truenos al mismo tiempo! ¡Qué locura! Parece que ustedes nunca estuvieron en una tormenta. ¡Guau! No hemos estallado. Por lo menos no como nubes de tormenta. Yo no sabía que las tormentas eran tan divertidas. Bueno, las personas y animales siempre deben protegerse de una tormenta. Un rayo puede ser muy peligroso. Pero si tienen algo que los cubra, no deberían preocuparse. Señora nube de lluvia, yo estaba pensando, ¿por qué a veces nos demoramos tanto en escuchar el trueno después de ver el rayo? ¿Usted lo sabe? Es una buena pregunta. Pongan atención. Miren esto. ¡Acabo de ver un rayo y oír un trueno al mismo tiempo! Entonces, miren ahora. ¡Guau! ¡Uuuh! Esta vez vi el rayo primero. Y solo después escuché el trueno. Y ahora, desde aquí. Yo no escuché el trueno. Ahora lo escuché. Esta vez demoramos mucho más en escuchar el trueno después de ver el rayo. Puede ser. El rayo es mucho más rápido. ¡Alto ahí! Creo que entendí. El rayo y el trueno ocurren al mismo tiempo. Pero primero se puede ver. Y solo después se escucha. ¡Eso mismo! La luz viaja más rápido que el sonido. Por eso, ustedes ven el rayo antes de escuchar el trueno. Un trueno, dos truenos, tres truenos, cuatro. Luego la tormenta se aleja de tu cuarto. Un trueno, dos truenos, tres truenos, cuatro. Mientras más puedas contar, se va la tempestad. Cinco truenos, seis truenos, siete truenos, ocho. La luz llega primero, el sonido viene luego. Cinco truenos, seis truenos, siete truenos, ocho. El rayo es más veloz, pero el ruido lo hace el trueno. Así es. Entonces, la luz es más rápida que el sonido. Y es por eso que cuando el rayo cae lejos, siempre vemos el relámpago antes de escuchar el trueno. Me gusta mucho hacer una nube de lluvia. Chupi, esta es la mejor experiencia de todas. Claudio, Luna, ¡miren! Ahora yo. ¡Es mi turno! ¡Bum, bum! Ese estaba muy lejos. Tenemos que contarle a papá todo lo que descubrimos. Y además que su truco funciona. Armaremos un show que será espectacular. ¡Sí! Luna me enseñó a contar truenos. Y ahora no le tengo miedo a los rayos. ¡Eso es cierto! ¿Y quieres saber cómo funciona el truco de los truenos, papá? ¿Cómo? ¡Música, Claudio! Un trueno, dos truenos, tres truenos, cuatro. Luego la tormenta se aleja de tu cuarto. Un trueno, dos truenos, tres truenos, cuatro. Mientras más puedas contar, se va la tempestad. Un trueno, dos truenos, tres truenos, cuatro truenos, cinco truenos, seis. ¿Pero por qué los truenos y los rayos aparecen? Muchas veces llueve y no vemos rayos. Y tampoco truenos. ¿Habrá rayos y truenos en cualquier lugar del mundo? Son tantas preguntas. Es el mundo de luna, luna, luna. Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende o qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen o qué duendes yo veré? ¿Hacia atrás podrá andar, tendrá semillas o esta piña? Las preguntas luna siempre hará. Yo siempre hará. Eso. Yo. Yo.